A la asambleísta John Binuesa, representante de la provincia de Chimborazo. Este proceso a mí me trae reflexiones sobre el modelo democrático, esta contradicción democrática entre una institución que busca decisiones colectivas, que es la Asamblea, frente a esa institución que es el Ejecutivo, donde todo es decisión y estamos a merced del capricho y conmovisión de un solo individuo. Creo que es un momento de repensar el país, en verdad se han dado estos temas, en el hecho de que si queremos seguir con un modelo donde es un individuo el que decide los destinos o deben ser procesos parlamentarios y comunitarios. Este proceso para mí es parte de una construcción de institucionalidad. Una asesora de la asambleísta cadena pidió una firma para un proyecto de ley que modifique la ley orgánica de la función legislativa, porque no le gusta este proceso y eso me parece bien. Esto es parte de una construcción de institucionalidad. Ojalá lleguemos en un momento a un modelo en donde el poder esté por poco tiempo, en pocas manos, para que no existan esos celos políticos enormes, donde los lobos de abajo muerden a los lobos de arriba y donde los tiburones de la Asamblea están mordiendo las aletas del tiburón que está en Carondelet. Dentro de la Asamblea, este proceso es una lucha por el poder. Guamaní tiene un quinto de voto y le quieren poner en un centésimo, trigésimo séptima parte de voto. Es decir, le quieren quitar el aguijón grande y dejarle un aguijón chiquito, las otras abejas. Esto no es más que una lucha por el poder. Mientras esto fortalezca a la Asamblea, por mí está bien. ¿Por qué? Porque la Asamblea es el escudo de la ciudadanía frente al Ejecutivo. La Asamblea no ha permitido que se compre todavía el Banco del Pacífico, que se compren los hospitales, escuelas, hasta los senderos turísticos. Y por eso hay que defenderla. Y por eso cualquier acción que tome esta Asamblea y cualquier palabra tiene que ser en defensa de la misma y en fortalecimiento de ella. En lo legal. Si se cumplen los procesos, es legal, es democrático. Así la decisión, sea que caiga Guamaní o que no caiga. Pero es justo. La verdad es que no importa. Para lo que están decidiendo aquí, lo que menos les importa en las decisiones es si es justo. Ella presentó una moción, el CAL la aprobó. A diferencia de otros procesos, como de Jiménez o de Iori, donde se tomaron decisiones individuales, aquí se está juzgando una decisión colectiva. Y esto ya no permite que sea el mismo proceso. En lo político, cambia el país, se equilibran las fuerzas, aporta en algo esta decisión al Plan Nacional de Desarrollo. Muy poco o nada. Y si se va, ¿quién llega? El que llegue va a dar viabilidad administrativa, va a luchar por la equidad territorial, va a fortalecer la institución, va a dialogar con los ciudadanos. Y además, no lo sé, seguimos en esta famosa lotería democrática que genera estos hiperpresidencialismos, tanto en el Ejecutivo como en la Asamblea. Por eso, a pesar de la bancada a la que pertenece, a pesar de estar tan cerca del gobierno, gobierno en el cual yo no creo, a pesar de que la señora Guamaní es cercana a una exministra que sacaba ojos en octubre, a pesar de que el servicio de compras públicas parece que es una cuota cercana, a pesar de que desde el discurso con el que asumió el cargo fue molesto, a pesar de que sus ideales, principios y valores son totalmente opuestos a los míos, a pesar de que está cerca de un gobierno que pesa como el plomo a la ciudadanía y al país, a pesar de todo esto, la caída de Guamaní no es trascendental para el país. Las cosas cambiarán pocos. Esta institución es tan fuerte que la caída de una persona poco cambia, por lo tanto, la decisión no puede ir ni por las causas ni por las consecuencias, sino por el procedimiento. Señores, la política no está para rencores, ni venganzas, ni castigos. La política está para construir y para mí este proceso democrático ha permitido de alguna manera generar un ejercicio de equilibrio en el trabajo legislativo. Pero su destitución al final del día poco apoya en la construcción de país. Es mi palabra. Gracias, señor presidente.